Buenas noches Noctámbulos, conspiraciones e intrigas en el reino de Aquilonia. Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. Después de tomar por asalto la capital y asesinar al rey Numénides a los pies del trono, del que se adueñó a continuación. Conan, que tiene ya más de 40 años, es el rey de la nación más grande de Iboria. Su vida de rey, sin embargo, no es un lecho de rosas. Aún no ha pasado un año y el juglar Rinaldo entona ya insolentes baladas alabando al mártir Numénides. El conde de Tun, Ascalante, ha reunido a un grupo de conspiradores para derrocar al bárbaro. Conan comprueba que la gente tiene mala memoria y que él también sufre el desasosiego que conlleva la corona. Conan el bárbaro, Conan el usurpador. El Fénix en la espata de Robert E. Howard Capítulo 1 Por encima de los sombríos chapiteles y de las relucientes torres se extendía la oscuridad y el silencio previo al amanecer. En una oscura callejuela, en un complicado laberinto de tortuosos caminos. Cuatro figuras enmascaradas salieron apresuradamente por una puerta que ha abierto furtivamente una mano morena. Salieron a toda prisa la noche cubiertos con sus capas y desapareciendo con sigilo como si hubieran sido fantasmas. Detrás de ellos, un rostro de expresión burlona se dejaba ver en la puerta entreabierta, y unos ojos diabólicos brillaban con malevolencia en la oscuridad. «Entrad en la noche, criaturas de la noche», dijo una voz burlona. «Oh estúpidos, la muerte os persigue como un perro ciego, y ni siquiera la sospecháis». El que había pronunciado aquellas palabras cerró la puerta con cerrojo, y luego se dirigió hacia el pasillo, llevando una vela en la mano. Era un gigante sombrío, su piel oscura revelaba su origen estigio. Entró en una habitación interior, donde un hombre alto y enjuto, vestido con un traje de terciopelo, se arrellanaba como un gato enorme y holgazán en un sofá de seda, y bebía vino de una enorme copa de oro. «Bien escalante», dijo el estigio, al tiempo que dejaba en su sitio la vela. «Tus rufianes han salido sigilosamente a la calle, como ratas de sus ratoneras». «Te vales de extrañas herramientas». «Herramientas», repuso escalante. «¿Cómo? Eso es lo que ellos me consideran a mí». «Durante meses, desde que los cuatro conspiradores me hicieron venir del desierto del sur, he vivido entre mis enemigos, ocultándome durante el día en esta oscura casa, y acechando en siniestros pasadizos cada noche. Y he conseguido lo que los nobles rebeldes no pudieron lograr. A través de ellos y de otros agentes que jamás me han visto, he llenado el imperio de malestar y de sedición. En suma, trabajando en la sombra he preparado el terreno para la caída del rey, que reina en la luz. Por Mitra, fui estadista antes de ser proscrito. Y esos embaucadores que se creen tus maestros, seguirán creyendo que les obedezco hasta que logremos nuestro objetipo. ¿Quiénes son ellos para igualar el talento de Ascalante? Volmana, el conde enano de Caramban. Gromel, el caudillo gigante de la legión negra. Dion, el obeso varón de Atlas. Rinaldo, el atolondrado juglar. Yo soy la fuerza que han amalgado el acero de cada uno de ellos, y los aplastaré cuando llegue el momento. Pero eso forma parte del futuro, y el rey, en cambio, morirá esta misma noche. Hace algunos días vi salir de la ciudad a los escuadrones imperiales, dijo el estigio. Cabalgaban hacia la frontera invadida por los pictos, que se han vuelto locos con el fuerte licor que les he dado. La enorme riqueza de Dion lo hizo posible, y Volmana hizo posible que dispusiéramos del resto de las tropas imperiales que quedan en la ciudad. Por medio de sus nobles parientes de Nemedia, fue fácil convencer al rey Numá para que requiera la presencia del conde trocero de Pointiang, mariscal de Aquilonia. Y debido a su rango, además de su propio ejército, lo acompañará una escolta imperial, y próspero, el hombre de confianza del rey Conan. Solo queda la guardia personal del rey en la ciudad, además de la legión negra. A través de Cromel, he corrompido a un oficial derrochador de esa guardia, y lo he sobornado para que aleje a sus hombres de la puerta del rey a medianoche. Entonces, con dieciséis granujas sanguinarios a mis órdenes, nos introduciremos en el palacio por un túnel secreto. Cuando hayamos conseguido nuestro objetivo, aunque el pueblo no se alce para aclamarnos, la legión negra de Cromel será suficiente para controlar la ciudad y la corona. ¿Y Dion cree que le vais a dar la corona a él? Sí, el muy estúpido la reclama por unas gotas de sangre real que corren por sus venas. Conan comete un grave error al dejar vivos a hombres que presumen de descender de la antigua dinastía a la que él arrebató la corona de Aquilonia. Volmana desea volver a gozar de la protección de la corona, como en el antiguo régimen, para poder devolver a su arruinada hacienda su antiguo esplendor. Gromel odia a Palantires, el capitán de los dragones negros, y ansía el mando de todo el ejército con la tenacidad de un bosonio. De todos ellos, el único que no tiene ambiciones personales es Rinaldo. Considera a Conan un bárbaro asesino y tosco que vino del norte para saquear una tierra civilizada. Idealiza al rey que Conan asesinó para conseguir la corona, recordando únicamente que aquel protegía de vez en cuando las artes, y olvidando las vilezas de su reinado, y haciendo que la gente olvide. Ya entonan públicamente el lamento por el rey en el que Rinaldo alaba al infame difunto, y describe a Conan como un salvaje de negro corazón, procedente del abismo. Conan no hace caso, pero la gente lo maldice. ¿Por qué odia a Conan? Los poetas siempre odian a los que ostentan el poder. Para ellos la perfección está siempre del otro lado de la última revuelta, o más allá de la siguiente. Huyen del presente con sueños acerca del pasado y del futuro. Reinaldo es una llama de idealismo que él cree que se eleva para destruir al tirano y liberar al pueblo. En cuanto a mí, bueno, hace unos meses que no tenía más ambición que asaltar caravanas durante el resto de mi vida. Ahora en cambio, los viejos sueños revipen. Conan morirá, Dion subirá al trono, después también él morirá. Uno a uno, todos los que se oponen a mí morirán por el fuego o el acero, o por medio de esos mortíferos vinos que tú preparas también. Ascalante rey de Aquilonia, ¿no te parece que suena muy bien? El estigio se encogió de hombros. Hubo un tiempo, dijo con amargura, en que también yo tenía mis ambiciones. A cuyo lado las vuestras parecen ridículas e infantiles. ¡Qué bajo he caído! Mis viejos amigos y rivales quedarían horrorizados si pudieran ver a Totamon, el del anillo sirviendo de esclavo, aún proscrito, y proscribiéndose él mismo, envuelto en las mezquinas ambiciones de nobles y reyes. Tú confías en tu magia y en tus ridículas ceremonias, repuso Ascalante. Yo confío en mi ingenio y en mi espada. El ingenio y la espada no sirven de nada contra los poderes de la oscuridad. Gruñó el estigio, de cuyos negros ojos se desprendían destellos amenazadores. Si no hubiera perdido el anillo, nuestra situación sería muy diferente. Sin embargo, contestó impaciente el proscrito. Llevas las marcas de mis latigazos en la espalda y probablemente seguirás llevándolas. No estés tan seguro. El diabólico rencor del estigio brilló por un instante en sus ojos iracuntos. Algún día, de algún modo, encontraré el anillo otra vez y entonces, por los colmillos de la serpiente sed, que me las pagarás. El aquilonio se levantó enojado y le golpeó brutalmente en la boca. Tot retrocedió. La sangre le mojaba los labios. Eres demasiado sado, perro, gruñó el proscrito. Ten cuidado. Aún soy tu amo y conozco tu terrible secreto. Delátame si te atreves. Grita por ahí que Escalante está en la ciudad conspirando contra el rey. No lo haré, murmuró el estigio, limpiándose la sangre de los labios. No, no te atreverás, dijo Escalante con siniestra sonrisa. Porque si muero por tus malas artes o por traición, un sacerdote ermitaño que vive en el desierto del sur se enterará y romperá el sello del manuscrito que le entregué. Y cuando lo haya leído, mandará un mensaje a Estigia y un viento se levantará desde el sur a medianoche. ¿Y dónde te esconderás entonces, Totamón? El esclavo se estremeció y su oscuro rostro palideció. ¡Basta! Escalante cambió el tono repentinamente. Tengo trabajo para ti. No me fío de Dion. Le ordené que se fuera a su hacienda en el campo y que permaneciera allí hasta que el trabajo de esta noche estuviera terminado. El gordo estúpido jamás pudo disimular su nerviosismo ante el rey. Síguelo, y si no lo alcanzas en el camino, ve hasta su hacienda y quédate con él hasta que mandemos llamarlo. No lo pierdas de vista. Está ofuscado por el mieto y podría acabar de ser tanto. Puede incluso revelarle a Conan lo que se trama contra él, con la esperanza de salvar así el pellejo. ¡Vete! El esclavo hizo una reverencia, ocultando el odio que sentía y obedeció. Ascalante volvió a su vino. Sobre las brillantes torres se reflejaba un amanecer rojo como la sangre. Capítulo 2 Cuando era guerrero, hacían sonar los tambores a mi paso. El pueblo arrojaba polvo dorado delante de las patas de mi caballo. Pero ahora que soy un gran rey, la gente me persigue para envenenarme el vino y clavarme un puñal en la espalda. El camino de los reyes. La habitación era amplia y vistosa, con ricos tapices sobre las paredes, mullidas alfombras sobre el suelo de marfil y un alto techo adornado con tallas de plata. Detrás de un escritorio de marfil incrustado en oro, había un hombre de hombros anchos y piel bronceada, que no parecía estar en consonancia con aquel lujoso aposento. Pertenecía más bien al sol y a los vientos de la montaña. Hasta el más mínimo movimiento revelaba unos músculos de acero y una mente aguda, así como la coordinación propia del hombre nacido para el combate. No había nada pausado ni moderado en sus acciones, o estaba completamente quieto, inmóvil como una estatua de bronce, o en continuo movimiento, pero no con las sacudidas espasmódicas de unos nervios en tensión, sino con la rapidez de un felino que nublaba la vista de quien intentaba seguir sus movimientos. Sus ropas eran de telas caras pero sencillas, no llevaba anillos ni adornos, y se sujetaba la negra cabellera únicamente con una cinta de tela plateada. Dejó la pluma dorada con la que había estado garabateando algo sobre unas tablas cubiertas de cera, apoyó la barbilla en la mano y clavó sus ojos azules en el hombre que estaba de pie frente a él. Este estaba ocupado en sus propios asuntos, arreglando los cordones de su armadura engastada en oro y silbando distraído. Un comportamiento bastante extraño, si tenemos en cuenta que se hallaba delante de un rey. Próspero, dijo el hombre de la mesa, estos asuntos de estado me agotan más que todas las batallas juntas. Es parte del juego, Conan, respondió el pointiano de ojos oscuros. Eres rey y debes interpretar tu papel. Ojalá pudiera ir contigo a Nemetia, dijo Conan con envidia. Parece que hace siglos que no monto a caballo, pero Publius dice que hay asuntos en la ciudad que requieren mi presencia. Maldito sea. Cuando destroné a la antigua dinastía, siguió diciendo con la confianza que existía entre el poitaño y él. Todo fue muy fácil, aunque parecía muy duro entonces. Recordando ahora la época violenta que vino después. Aquellos días de fatigas, intrigas, matanzas y tribulaciones no parecen más que un sueño. Y soñé hasta el final, próspero, cuando el rey Numénides yacía muerto a mis pies y arranqué la corona de su ensangrentada cabeza para ponérmela sobre la mía. Sentí que había logrado todos mis sueños. Me había preparado para conseguir la corona, no para mantenerla. En aquellos días lejanos lo único que quería era una espada afilada y un camino directo hacia mis enemigos. Ahora ningún camino es recto y mi espada es inútil. Cuando derroqué a Numénides, entonces yo era el libertador, y ahora escupen a mis espaldas. Han erigido una estatua de ese canalla en el templo de Mitra, y la gente se lamenta ante ella, aclamándola como a la efigie sagrada de un monarca sagrato, al que un bárbaro sanguinario asesinó. Cuando siendo mercenario, guiaba a sus ejércitos a la victoria, Aquilonia no le preocupaba que fuera extranjero, pero ahora no me lo perdona. Ahora van al templo de Mitra para quemar incienso a la memoria de Numénides, hombres que fueron mutilados y torturados por sus verdugos, hombres cuyos hijos murieron en sus mazmorras, y cuyas esposas e hijas fueron arrastradas a su harén, los muy olvidadizos y estúpidos. Reinaldo tiene la culpa, repuso Próspero, haciendo otra muesca en el cinturón del que pendía la vaina de su espada. Canta canciones que vuelven locas a las gentes. Cuélgalo con su traje de bufón de la torre más alta de la ciudad, déjalo que componga rimas para los buitres. Conan negó con su cabeza de felino. No, Próspero, no está en mis manos. Un gran poeta es más grande que cualquier rey. Sus canciones son más poderosas que mi cetro. Casi se me salía el corazón del pecho cuando cantaba para mí. Yo moriré y seré olvidado, pero las canciones de Reinaldo vivirán para siempre. No, Próspero, siguió diciendo el rey mientras una sombra de duda oscurecía sus ojos. Hay algo oculto, alguna conspiración de la que no estamos enterados. Lo presiento, tal como en mi juventud presentía el tigre oculto entre la hierba. Un malestar latente recorre todo el reino. Soy como un cazador que se protege cabe su pequeña hoguera en la selva, y oye pasos sigilosos en la oscuridad, y casi pude ver el brillo de unos ojos ardientes. Si tan solo pudiera enfrentarme con algo tangible, algo en lo que pudiera clavar la espada. Te lo he dicho, no es casualidad que los pictos hayan atacado las fronteras tan violentamente en estos últimos días, de modo que los bosonios se han visto obligados a pedir ayuda para rechazar su ataque. Debí haber ido yo con mis tropas. Publius temía una confabulación para atraparte y asesinarte al otro lado de la frontera. Replicó Próspero, al tiempo que arreglaba la sedosa cubierta de la cota de Maya, y admiraba su esbelta figura en un espejo plateado. Por eso te recomendó permanecer en la ciudad. Estos temores nacen de tus instintos bárbaros. Deja que la gente critique. Los mercenarios están con nosotros, y los dragones negros, y todos los rufianes de Point Time confían ciegamente en ti. El único peligro es que te asesinen, y eso es imposible con los hombres de la Guardia Imperial protegiéndote día y noche. ¿Qué estás haciendo? Un mapa, respondió Conan, ufano. Los mapas de la corte señalan claramente los territorios del sur, del este y del oeste, pero en el norte son confusos e incompletos. Yo mismo estoy añadiendo las tierras del norte. Aquí está Simeria, donde yo nací. Asgard y Van Heng, Próspero echó un vistazo al mapa. Por Mitra, casi había creído que esos países eran una fantasía. Conan rió a carcajadas, tocando sin querer las cicatrices de su rostro moreno. ¿Pensarías de otro modo si hubieras pasado tu juventud en las fronteras del norte de Simeria? Asgard está situada al norte, y Van Heng al noroeste de Simeria, y siempre hay guerras a lo largo de la frontera. ¿Cómo son esos hombres del norte? Preguntó Próspero. Altos y rubios, de ojos azules, adoran al dios Ymir, el gigante de hielo, y cada tribu tiene su propio rey. Son rebeldes y salvajes. Combaten durante el día, y beben cerveza, y entonan canciones oeses por la noche. Entonces tú eres como ellos, se burló Próspero. Te ríes a carcajadas, bebes bastante, y cantas bellas canciones. Aunque no conozco ningún otro simerio que beba nada que no sea agua, o que ría o entone otra cosa que no sean cantos tristes. Puede que sea a causa de la tierra en la que viven, contestó el rey. No existe una tierra más triste, de montañas, de bosques sombríos, cubierta por cielos casi siempre grises, y fuertes vientos recorren sus lóbregos valles. No es de extrañar que sus hombres sean tristes, dijo Próspero, encogiéndose de hombros, al tiempo que pensaba en las alegres y soleadas llanuras, y en los azules y tranquilos ríos de Pointeine, la provincia más meridional de Aquilonia. No tienen esperanza en esta vida ni en la otra, repuso Conan. Sus dioses son Kron y sus curas Tirpe, que reinan sobre un lugar tenebroso de tinieblas eternas, que es el mundo de los muertos. Mitra, prefiero a los Aicires. Bueno, sonrió Próspero. Los sombríos montes de Cimeria están muy lejos de aquí, y ahora debo irme. Beberé a tu salud una copa de vino blanco, de medio, en la corte de Numa. Muy bien, gruñó el rey, pero besa a las bailarinas de Numa, solo en tu propio nombre. No vayas a crear complicaciones diplomáticas. Su sonora carcajada se oyó fuera de la habitación. Capítulo 3 Bajo las cavernosas pirámides duerme enroscado el gran sed. Entre las sombras de las tumbas se arrastran sigilosos sus oscuros moradores. Hablo el lenguaje de los profundos abismos que nunca vieron el sol. Envíame un ciervo para mi odio, oh radiante diosa cubierta de escamas. El sol se ponía y se fundía al verde brumoso de la floresta, con un fugaz tono dorado. Sus débiles rayos se reflejaban en la gruesa cadena de oro que Dion, de Atlas, hacía girar sin cesar, entre sus gruesos dedos, sentado en medio del vistoso conjunto de flores y árboles de su jardín. Movió su pesado cuerpo en el asiento de mármol y miró furtivamente en derretor, como buscando un enemigo al acecho. Estaba sentado dentro de un círculo de árboles de delgado tronco, cuyas ramas entrecruzadas proyectaban una espesa sombra sobre él. Muy cerca se oía una fuente y otras, ocultas en varias partes del jardín, susurraban una melodía eterna. Solo acompañaba a Dion, una oscura figura instalada en un banco de mármol, que observaba al varón con ojos sombríos. Dion prestaba poca atención a Totamon. Sabía que era un esclavo en el que Ascalante confiaba, pero al igual que muchos hombres ricos, ignoraba a los de menor rango social. —No tienes por qué estar tan nervioso —dijo Tot. El plan no puede fracasar. Ascalante puede cometer errores, igual que cualquiera —contestó bruscamente Dion, estremeciéndose ante la sola idea del fracaso. —Él no —repuso el estigio, riendo a carcajadas. De otro modo ya no sería su esclavo, sino su amo. —¿De qué hablas? —preguntó Dion malhumorado, poco atento a la conversación. Totamon se mordió los labios. A pesar del dominio que tenía de sí mismo, su odio, rabia y vergüenza reprimidas, estaban a punto de estallar a la primera oportunidad. No había contado con que Dion no lo viera como un ser humano con cerebro e inteligencia, sino como un simple esclavo, y como tal, una criatura despreciable. —Escúchame —dijo Tot. —Tú serás rey, pero no conoces Ascalante. No debes fiarte de él después de que Conan sea asesinado. Yo puedo ayudarte. Si me proteges cuando llegues al poder, te ayudaré. Escucha, señor, fui un gran hechicero en el sur. Los hombres consideraban a Totamon igual que a Ramón. El rey Crespon, testigia, me hizo un gran honor rebajando a los otros brujos para elevarme a mí por encima de ellos. Me odiaban, pero me temían, pues yo controlaba a los seres de otro mundo que acudían a mi llamada y obedecían mis órdenes. Por sed, mis enemigos sabían que podían despertar a medianoche y sentir las garras de un horror insondable en la garganta. Practiqué magia negra y terrible con el anillo de sed, que encontré en una oscura tumba bajo tierra, olvidada ya antes de que el primer hombre saliera arrastrándose del mar. Pero un ladrón me robó el anillo y mis poderes desaparecieron. Los brujos quisieron matarme, mas logré huir. Yo viajaba con una caravana por las tierras de Cod, disfrazado de pastor de camellos. Cuando los salteadores de Ascalante nos atacaron, asesinaron a todos los miembros de la caravana. Excepto a mí mismo, me salvé al revelarle mi identidad a Ascalante, jurando servirle. Ha sido una amarga esclavitud. Para tenerme en sus manos, escribió mi historia en un manuscrito sellado y se lo entregó a un eremita que vive en la frontera meridional de Cod. No puedo asesinarlo mientras duerme, ni entregarlo a sus enemigos. Pues entonces el ermitaño abriría el manuscrito y lo leería. Eso es lo que Ascalante le ordenó, y luego haría correr el rumor en Estigia. Thoth se estremeció y una palidez herniscienta tiñó su piel a oscura. Los hombres de Aquilonia no me conocen, dijo, pero si mis enemigos de Estigia supiera mi paradero. Medio mundo sería insuficiente para librarme de una muerte que haría estremecerse a una estatua de bronce. Solamente un rey con castillos y ejércitos de hombres armados podría protegerme, y algún día encontraré el anillo. El anillo. Todavía subestimado al enorme egoísmo de aquel hombre, Dio ni siquiera había escuchado las palabras del esclavo, tan ensimismado como estaba en sus propios pensamientos. Pero la última palabra le sacó de su distracción. Anillo, repitió. Eso me recuerda mi anillo de la buena suerte. Se lo compré a un ladrón chemita que juró habérselo robado a un brujo del sur, y aseguró que me traería suerte. Le pagué lo suficiente. Bien lo sabe Mitra. Por los dioses. Ahora necesito suerte, pues con volmana y escalante mezclándome en sus malditas intrigas, buscaré el anillo. Thoth dio un salto. La sangre le subió a la cabeza, mientras arrojaba llamas por los ojos, con la furia pasmosa de un hombre que de pronto comprende la completa estupidez de un imbécil. Dion no le prestó atención. Levantando una tapa secreta en el asiento de mármol, rebuscó entre un montón de huesos, bisuterías, amuletos de la buena suerte que su naturaleza supersticiosa le había incitado a coleccionar. Ah, aquí está, dijo triunfalmente mientras sacaba un extraño anillo. Era de un metal parecido al cobre, y tenía la forma de una serpiente enroscada con la cola en la boca. Sus ojos eran unas piedras amarillas que brillaban siniestramente. Totamón gritó como si lo hubieran golpeado, y Dion se volvió y miró boquiabierto su pálido rostro. Los ojos del esclavo ardían, tenía la boca completamente abierta, y las enormes y oscuras manos extendidas como garras. —¡El anillo, por sed! ¡El anillo! —gritó. Mi anillo, el que me robaron. El acero brilló en la mano del estigio, y con un movimiento de sus anchos y oscuros hombros, clavó una daga en el grueso cuerpo del varón. El agudo quejido de Dion devino a engorgoteo, y su fofo cuerpo se desplomó como mantequilla disuelta. Estúpido hasta el final, murió aterrado, sin comprender por qué. Apartando el cadáver que yacía en el suelo, Tot aferró el anillo con las dos manos. De sus oscuros ojos se desprendía una aterradora avidez. —¡Mi anillo! —murmuró regocijado. —¡Mi poder! Ni siquiera el propio estigio supo cuánto tiempo había permanecido inclinado sobre el funesto objeto, inmóvil como una estatua, absorbiendo su aura maligna. Cuando despertó de su ensueño y alejó su mente de los negros abismos en los que había estado, la luna brillaba, proyectando largas sombras sobre el banco del jardín, a cuyos pies se extendía la oscura forma del que había sido señor de Atalus. —Ya se terminó, Ascalante, se acabó —murmuró el estigio—, y sus ojos enrojecieron como los de un vampiro en la oscuridad. Cogió un puñado de sangre coagulada del charco en el que yacía su víctima, y lo frotó contra los ojos de la serpiente de cobre, hasta que los destellos amarillos quedaron cubiertos por una máscara de color carmesí. —Cierra los ojos, serpiente mística —pronunció con espeluznante susurro—. Cierra los ojos a la luz de la luna y ábrelos a los abismos más oscuros. —¿Qué ves, oh serpiente de sed? ¿A quién llamas en los abismos de la noche? ¿De quién es la sombra que cae sobre la pálida luz? Tráemelo, oh serpiente de sed. Mientras acariciaba las escamas rítmicamente con la mano, trazando sobre el anillo un círculo que siempre volvía al punto de partida, su voz se atenuó aún más, y susurraba oscuros nombres y horripilantes conjuros olvidados en la faz de la tierra, pero no en los siniestros territorios de la oscura estigia, donde formas monstruosas se agitan en la oscuridad de las tumbas. Una corriente de aire sopló a su alrededor, como el remolino que se produce en el agua cuando se sumerge una criatura. Un viento insondable y gélido, como si se hubiera abierto una puerta, le sopló en la cara. Todd sintió una presencia a sus espaldas, pero no se volvió para mirar. Mantuvo los ojos fijos en el mármol iluminado por la luna, sobre el que flotaba inmóvil una tenue sombra. Mientras continuaba susurrando sus conjuros, la sombra creció hasta convertirse en una forma clara y horripilante. Parecía un mandril gigante, pero no un mandril de los que habitan en la tierra, ni siquiera en Estigia. Sin mirar, pero sacando de su cinta una sandalia de su amo, que siempre llevaba consigo con la débil esperanza de poder utilizarla cuando llegara el momento, Todd la arrojó. —Has de conocerlo, esclavo del anillo —exclamó—. Busca al que lo usó y destruyelo. Míralo a los ojos e incéndiale el alma antes de cortarle el cuello. —Mátalo, sí —agregó en una ciega explosión de ira— a él y a todos los demás. Recortada su figura contra el muro que iluminaba la luna, Todd vio que el monstruo inclinaba su enorme cabeza y lo olía como si hubiera sido un abominable sagüeso. Entonces la siniestra cabeza se echó hacia atrás. La cosa se dio media vuelta y se fue como un viento entre los árboles. El estigio extendió los brazos con un loco frenesí y sus ojos y dientes brillaron a la luz de la luna. Un soldado que estaba de guardia fuera de las murallas gritó de horror al ver la enorme sombra negra con ojos ardientes que se alejaba de la muralla y pasaba a su lado como un huracán. Pero se alejó tan rápidamente que el atónito guerrero se quedó pensando si se habría tratado de un sueño o alucinación. Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó, por favor dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo.